Y que me suene bonito, con el estilo de la tierra caliente Soy un pobre caminante, sin rumbo y sin ir el cielo No sé ni a dónde venga, ni sé a dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo, ay que desgraciado soy No sé ni de dónde vengo, discústelo como me crié Dicen que era muy pequeña, cuando un huérfano quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre, no sé quién fue Mi madre que fue un bandido, y en la cárcel este furio Dicen que era muy pequeña, que muriera la cerquilla Que pocos vienen al mundo desgraciados como yo Cuando yo tenía veinte años Yo tuve formar mi hogar Pero al estar con mi novia Y cada dos frente al altar Por no ser hijo de nadie, no nos pudieron casar Y que me suene bonito de lo más nuevo, compachevito De los temas que hemos grabado En la producción de la música ranchera Se llama delante, delante, delante de mí Que me suene bonito con el estilo de la tierra caliente Dicen Para las chicas hermosas que vienen de Tutepec ¡Máñale bonito, mi chula! ¡Máñale bonito, mi chula! Me libramos sin las amistades Lo que te encargo es que si amas los dos por males Quiero a mí otro hombre Y yo a amar a otra mujer Tú para mí Serás la mujer amada Y yo para mí Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que si amas los dos por males Quiero a mí otro hombre Y le des tu corazón Y ya no tú gastando Y yo para mí Serás la mujer amada Yo para mí Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que si amas los dos por males Quiero a mí otro hombre Y él es tu corazón Vamos a una pausa y regresamos ¿Qué es lo que te encargo es que si amas los dos por males